Con Amairani Gutiérrez que tiene información relevante para esta mañana, ¿cómo estás Amay? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querida Sandy, como siempre es un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, como tú bien lo comentas, yo tengo pues información que seguramente les va a interesar a más de uno y dejen platicarles que con el objetivo de continuar ofreciendo a chicos y grandes educación complementaria que les permita desarrollar tus talentos y habilidades, el Colegio de Morelia abre tres nuevos e innovadores talleres como lo es Comix, Barbería para Principiantes y Electrónica para Adolescentes. Es así que el próximo 22 de abril arrancará el taller de Electrónica para Adolescentes que tendrá una duración de siete semanas y se impartirá todos los sábados en el horario de nueve de la mañana a las once. Está dirigido a niños y adolescentes de seis a doce años y tendrá una cuota de recuperación de trescientos pesos. Y bueno, los interesados pueden entrar justamente a la página del Colegio de Morelia y consultar todas las bases en lo que corresponde al taller de Comix inicia el veinticuatro de abril que se implementará de lunes a miércoles de cinco de la tarde a las siete también de la tarde y tendrá una duración total de dieciocho horas. Este está dirigido para personas de quince años en adelante y tendrá un costo de trescientos sesenta pesos. El material que se solicitará a los alumnos será un blog de dibujo de tamaño carta, un lápiz 2H o HB, una goma, marcadores permanentes de punto grueso, punto fino, color negro y marcadores de agua. Y bueno, también ahí en mi Colegio de Morelia pueden checar las bases para este taller. Bueno, este tercer taller que se abrirá el próximo veintiséis de abril será de la barbería para principiantes y se impartirá los días miércoles de las ocho y media a las doce y treinta horas con un horario total, perdón, una duración total de veinte horas. El costo de este taller es de cuatrocientos pesos y bueno, no incluye material. Los interesados se pueden también inscribir en la página del Colegio de Morelia y bueno, ahí estar checando todas las bases pues para incorporarse a alguno de estos tres talleres y que ya sean. Interesante la propuesta, variada además y nutrida para todos aquellos interesados y sobre todo para aquellas personas cercanas a la zona en la que bueno, pues pueden también aprender, capacitarse y estar pues haciendo algo productivo por ellos y para ellos. Así que bueno, pues ahí está. ¿Hasta cuándo tienen para poder inscribirse? Las bases están abiertas hasta el veintidós de abril, mi querida Sandy. Pues ya solamente quedan algunos días más para que puedan tener acceso y sobre todo invitarlos a que vayan a las plataformas virtuales y puedan buscar toda la información y obviamente ver horarios, tarifas, actividades y bueno, así estar atentos a esta convocatoria y seguramente será todo un éxito, pues siempre lo es así en este espacio. Así es, mi querida Sandy. Bueno, nosotros vamos a estarle dando seguimiento también a cada uno de los talleres e incluso a visitarlos ya una vez que inicien para ver cómo se desarrollan. Perfecto, Mayrani. Que tengas extraordinaria semana. Un fuerte abrazo y gracias por la información.